Lo nuevo, y lo aún más nuevo, lo conoces antes en Oh My Geek, solo por la 94.1, Rock & Pop. Ya, a ver, ¿qué pasó con Britney? Bueno, la vamos a hacer cortita. La cuenta de Twitter que es oficial de Sony Music Global, puso Britney Spears, murió en un accidente. Te vamos a contar más tarde, en un ratito más. Y puso el hashtag Britney. Esta noticia está publicada en rockandpop.cl, por si acaso, Don Toti ahí puso los tweets. Con pantallas y todo. Y Bob Dylan, que no es Bob Dylan per se, sino es la gente que administra la cuenta de Bob Dylan oficial en Twitter. Puso, descansa en paz, Britney Spears. Y una carita triste. Pero este es lo que estaba en el de los más clásicos. Bueno, ¿qué pasó el ratito después? Aparecieron dos tweets en la cuenta de Sony Music Global, que dice, Our Mind Security, detectamos una actividad inusual en la cuenta. Vamos a chequear si fue hackeado o no. Y después sale otro tweet que dice, nos fijamos que alguien ingresó desde otra cuenta hace algunos minutos y que está posteado desde otra cuestión que no tenía nada que ver. Entonces, Britney Spears sigue viva. Entonces, todo comunicado desde la cuenta Sony Music Global. Súper informal, súper al despelote. Y nosotros ya claramente estábamos fijándonos que esta cuestión no tenía nada que ver. Ya, ¿qué pasa? Cuando apareció el tweet, los dos tweets que dicen Our Mind Security, aquí cachamos ya todo. Ah, ya, está hackeada esta cuestión. Está hackeada. Y empezamos a ver quién es Our Mind. Our Mind hace unos días, ¿saben? Hace poquito porque llegan un historial de noticias importantes. Hace unos días hackearon a Netflix, la cuenta de Netflix en Twitter en Estados Unidos, y la cuenta de Marvel. Pero ellos no son hackers malos, como la gente lo quiere pintar. ¡Deje de colocar! ¡Póngame la base! Ponga Toxic, es la única que me gusta. Sí, no está. ¡Lit! Y la cosa es que Our Mind es un grupo de hackers de elite, que es conocido por muchos hackeos independientes en distintos sistemas, en distintos sitios web, redes sociales y webs independientes. El tema es que son profesionales hackers, entonces tú les pagas para que te puedan hackear, de hecho. Incluso si tú quieres que te traten de hackear tus propias cuentas sociales, de redes sociales, les pagas 30 dólares y te hackean. Ahí estaba, ¿ves? Póximamente. Si tú quieres que te auto-hackeen, por ejemplo, tu sitio web, tenés que pagarles mil dólares. Y ellos se hacen cargo de hackearte, pero no te hacen daño. Te dicen, tenés todas estas falencias de seguridad. Y eso es lo que hacen en redes sociales. Por eso hackearon a Marvel. O sea, hackearon entre comillas. Le robaron la cuenta por un rato, tuitean algo para que después las empresas los contraten. Esa es la pega. Así se ganan la plata, cabra de Our Mind. Igual a mí me parece genial. Porque obviamente entra, vulnera el sistema y le dice, oye, usted, o sea, su community manager, compadre, tienen las claves, pero así como password 123, una cosa así. Entonces, ese tipo de pega es lo que hace Our Mind. No es algo de otro planeta, pero se dedican a esto. Incluso, insisto, tú lo puedes pedir para que te auto-hackees y puedas validar si es que tienes tu sistema seguro o no. Y no es tan caro, 30 dólares para que te hackeen redes sociales. Es decir, por ejemplo, esta es mi cuenta de Twitter, de Facebook e Instagram. Traten de hackearme. Entonces, los gallos, si lo agren, lo hacen y te dicen después, es por esto, esto, esto. Es así de simple. De eso se trata Our Mind. Ahora, yo no quiero poner la mano al fuego a nadie, pero la situación de Sony Music Global de hoy con Britney Spears es bastante particular. Porque, si bien tuitean esta cuestión, Our Mind no se dedica a inventar noticias falsas para llamar la atención. Ellos solamente tuitean, hemos entrado a tu cuenta, contactate con nosotros a tal mail. Eso es lo que hacen siempre. Y esta noticia, después de la de Britney Spears, aparece como nosotros nos fijamos que alguien entró con otra IP y tuiteó eso de Britney Spears. Pero firmado por Our Mind. Entonces, como si Our Mind recuperó la cuenta de Sony y se la devolvió a Sony. Y hay muchos medios que están diciendo que Our Mind puso que Britney Spears estaba muerta. Cuestión que realmente no corresponde. Y lo peor de todo es que la representante de Britney Spears fue la única que dijo, no, Britney, esta vía, compadre, no se preocupen. Pero Sony no ha dicho nada. Entonces, ese es el problema. Yo no quiero poner la mano al fuego por Our Mind, pero me tinca que ellos le salvaron la cuenta a Sony y no fueron ellos los que le hackearon directamente a la cuestión. La dejo ahí nomás. Ahora, vamos con música. Y no es Britney Spears, por eso. No es Britney Spears, dije. Es Alex and Banter. Siempre es viernes en mi corazón. La 94.1 Siempre quiero orar total.